Dime querida, suégrita de mi corazón, dale señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, dale señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, dale señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, aún no ha muerto. Claro, que me estoy muriendo, pero de hambre, ¿dónde está mi desayuno? Aléjense de mí, mi desayuno, quiero mi desayuno. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues de ti.